¿Cuál es el apelativo que se le da comúnmente a los chilenos? Morochos. Morochos no. Malochos. Malochos tampoco. Margochos. ¡Vamos! ¡Respuestas incompletas! Respuesta incompleta. Los participantes jugarán en ping-pong y el que conteste menos preguntas será eliminado. Muy bien, chicos. Ya saben cómo es este juego, así que mucha suerte para los dos equipos. Comenzamos entonces con Patricio Parodi a la cuenta de 3, 2, 1, ¡pa! ¿Qué artefacto eléctrico utilizamos para obtener aire? El ventilador. Correcto. Siguiente, vamos. ¿Cuál es el libro sagrado de los cristianos? La Biblia. Correcto. ¿Cuál es el río más largo de Europa? Volga. Correcto. ¿Cómo se le dice el grupo de leones? Manada. Correcto. ¿Cuál es la moneda antigua de oro que se utilizaba en España? Dublín. No. ¿Cuál es el nombre que recibe el polígono de quincelados? El doblón. Correcto, doblón. ¿Qué animal era mascota de esmeralde en la película de Jorobado de Notre Dame? La cebra. No. Cobra. No, cabra. Correcto. Ahora dijiste, cobra. Bueno, Cate, ayude, entonces. Perdón, es que pensé que había hecho cobra. Vamos. ¿Es la estrella que se encuentra más cerca a nuestro planeta? El sol. Correcto. ¿Es el color resultante de combinar rojo y azul? Morado. Correcto. ¡Rápido! ¿Cuál es el nombre que recibe el polígono de quincelados? ¿Venta de cabono? Correcto. ¿Cuál es el nombre del juego que propone completar las palabras que aparecen en horizontal y vertical en una cuadrícula? Crucigrama. Correcto. ¿Es el ordinal del número 20? Vigésimo. Correcto. ¿En qué mes fue fundada la ciudad de Lima? Febrero. Correcto. ¿Cuál es el distrito donde se encuentra la fortaleza del Real Felipe? El callao. Correcto. ¿Cuál es el elemento químico que tiene como símbolo FE? Hierro. Correcto. ¿A quién se le rinde un merecido homenaje cada 6 de julio? Ay. Ah, ¿qué? ¿A quién se le rinde un merecido homenaje cada 6 de julio? ¿A quién es? Gracias. ¿A quién? Calla. Ay, ay, se me apagó el internet. ¿A quién? ¿A quién? Vamos, consiéntrate, vamos. ¿A quién se le rinde un merecido? ¿A quién fuiste? ¡Oh! Al maestro que no tuviste. Con tariño. Vamos, baña, vamos, baña. Bueno, seguimos. Con Mario Tiberne. A su posición, entonces, comenzamos Mario a las cuentas Mr. G. 3, 2, 1, va. ¿Qué número de letra es en el abecedario la letra C? La tercera. Correcto. ¿Cuál es la sustancia de polvo que tiene el poder de disolver la sociedad en la ropa? ¡Detergente! Correcto. ¿En qué departamento de Perú se encuentra la playa Punta Sal? Será Tumbes. Correcto. ¿Cuál es el verdadero nombre de la sirenita? Ariel. Correcto. ¿Cuál es el nombre del programa conducido por Chiamín Pinedo? Más espectáculos. Correcto. ¿Cuál es el término médico utilizado para referirnos al problema persistente para dormir? Insomnio. Correcto. ¿Cuántos lados tiene un dodecágono? Doce. Correcto. ¿Cuál es el nombre que reciben los orificios de la nariz? Fosas nasales. Correcto. ¿Cuál es el proceso cuyo objetivo es convertir residuos en productos nuevos? Reciclaje. Correcto. ¿Cuál es la comida favorita del oso panda? El bambú. Correcto. ¿Cuál es el gentilicio de Málaga? Malagueño. Correcto. ¿A qué signo zodiacal pertenecen los nacidos el 10 de septiembre? Virgo. Correcto. ¿Qué parentesco tiene Richard Jr. con Teresita en al fondo y sitio? Madre e hijo. Correcto. ¿Cuál es la cultura peruana que destacó en la cirugía craneal? ¡Baraca! Correcto. ¿Qué animal es timón del rey león? ¡Uuuh! Sarigüeya. Correcto. ¿Qué piedra preciosa es de color verde? Enmeralda. Correcto. ¿Cuál es el apelativo que se le da comúnmente a los chilenos? Morochos. Morochos no. Malochos. Malochos tampoco. Margochos. ¿Cómo? ¡Malochos! No, Malochos no. Maricuchos. No. Vamos, vamos. Sigue, sigue, sigue. Marguerecho. No, no, no. Milondro. No. 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 Melocha. No. ¡Oh! Malochos. No sabía, Malochos. No sabía. Vamos, chicos. Continuamos, Piero. Haz su posición. Fijo, Piero. Vamos. Tres, dos, uno, va. ¿Cuál es la ciencia a la que pertenecen los términos inflación y deflación? Economía. Correcto. ¿Cuál es el deporte al que pertenece la Copa Davis? ¡Tenis! Correcto. ¿Cuál es la capital del departamento de Junín? ¡Huancayo! Correcto. ¿Qué número de mandamiento es No Matarás? ¡Quinto! Tritón. No. Tritún. No. Vocaliza bien. Tritón. 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 Correcto. ¿Cuál es el género de la novela de Stephen King? ¡Terror! Correcto. ¿Cuál es el nombre de la isla donde se encuentra la estatua de la libertad? Liberty Island. Correcto. ¿Qué piedra preciosa es de color azul? El zafiro. Correcto. Completa la analogía brújula, esa orientación, así como termómetro, esa. ¡Temperatura! Correcto. ¿Cuál es el país donde encontramos la ciudad de Liverpool? Inglaterra. Correcto. ¿Cuál es el continente en el que se encuentra la isla Malta? Europa. Correcto. ¿Cuál es la membrana que recubre los pulmones? La flaura. Correcto. ¿Qué otro nombre se le da al maní? ¡Eh! ¡Decahuete! Correcto. ¿Las tortugas, así como las aves, son animales? ¡Ovíparos! Correcto. ¿Cómo se le denomina el arte de escribir con letra B correctamente? ¡Caligrafía! Correcto. ¿Cuál es el nombre del año en el que febrero tiene 29 días? ¡Visiento! Correcto. ¿Cuál es el proyectil con forma esférica, cilíndrica, de plomo o hierro? ¡Bala! Correcto. ¿Cuál es el nombre que recibe el estudio de elaboración de mapas? ¡Agua para agua! ¡Cartografía! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Tres, dos, uno! La serie Los Otros Concha es el nombre del papá de Los Concha. ¿Cuál es el nombre? ¡Emilio! Correcto. Según la canción, ¿quién se lava la cara con agua y con jabón? ¡Pimpón! ¿Perdón? ¡Pimpón! Correcto. Hablen fuerte, por favor. ¿Cuál es la capital de Tailandia? ¡Ah! ¡Tailandia! ¡Bangok! Correcto. ¿Qué planeta es considerado el más caliente? ¡Venus! Correcto. Los colores primarios son azul, amarillo y... ¡Rojo vacío! Correcto. ¿Cuál es el animal que más muertes provoca cada año? ¡El mosquito! Correcto. ¿Qué científico descubrió la gravedad? Isaac Newton. Correcto. ¿Cuál es el nombre del gorila gigante de las películas? ¡King Kong! Nombre fuerte, señor, no escucho. Vamos, ¿cuál es el continente donde se encuentra Canadá? ¡América! Correcto. ¿Cuál es el país más grande de América del Sur? ¡Brasil! Correcto. ¿Quiénes fueron los que inventaron el teatro? ¡Los fideos! ¿Los qué? ¡Los... ¿Quiénes inventaron el teatro? ¡Vamos, vamos! ¡Los Inestos! ¿No? ¿Qué? ¡No! ¡Vamos! ¡Los... ¡Los! No, júrate. ¡Los... ¡Los inventaron! No, sí saben, sí saben. ¡Los! ¡Los! ¡Vamos, vamos! Atrás, atrás, Michelle, si no nos quitan juntos. Atrás, Michelle, atrás, Michelle. ¡Los fideos! No, se quito fideos. ¡Vamos, vamos, Michelle, concéntrate! Me dio calambre del frío. Tranquilo. ¡Los... ...minesos! ¡No! ¡Los chinos! ¡Conciérrate, Cisa! ¿Quién es? ¡Los chilenos! No, ¿qué chilenos? Los musélagos. ¿Quiénes inventaron el teatro? Michelle, no te... Uliseos. Michelle, ponte atrás, ponte atrás en el centro. Los uliseos. Ponte atrás, que nos van a quitar puntos. Bueno, es demasiado grande ese globo. Los uliseos. Atrás, atrás, Michelle, atrás, Michelle, que nos van a quitar puntos. Atrás, Michelle, que nos van a quitar puntos. ¿Quiénes son? Los... ¡Fariseos! No. Los fariseos. No. Atrás, atrás, Michelle. Los afriqueos. No. Los... ¡Uy, la chula! ¡Vamos, vamos, vamos! Tengo miedo. ¡Ya está! Vale. ¡Uy, la llorona! ¡Los viejos! ¡Los viejos! ¡Muy bien! ¡Vamos con el siguiente turno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¿Cómo se le denomina el resultado de una división? ¡Cosciente! ¡Correcto! ¿Cuál es el estado donde se encuentran Las Vegas? ¡Nevada! ¡Correcto! ¿Cuál es la temporada más fría del año? Lo he dicho mal. ¡Invierno! ¡Correcto! ¿Cuál es el órgano más extenso del cuerpo humano? ¡Lápida! ¡Correcto! ¿Cuál es el número de estrellas que aparecen en la bandera de Camerún? ¡Una! ¡Correcto! ¿Quién es la muñeca más famosa del mundo? ¡Barby! ¡Correcto! ¿Cuál es el nombre de la flor que es símbolo nacional de la India? ¡Ah, es la flor de Loto! ¡Correcto! En el Chavo del Ocho, ¿cuál es el nombre del personaje Hijo del Señor Barriga? ¡Nioño! ¡Correcto! ¿Quién fue la primera persona que vio a Jesús resucitado? ¡María Magdalena! ¡Correcto! ¿Qué otro nombre se le da a la palta? ¡Aguacate! ¡Correcto! Las vocales A, E, O, se consideran vocales... ¡Abiertas! ¡Correcto! ¿Cuál es el nombre del muñeco de madera al que le crecía la nariz? ¡Pinocho! ¡Correcto! ¿Cuántos botones tiene una trompeta de orquesta estándar? ¡Tres! ¡Correcto! ¿Cuál era el sistema memotécnico inca de cuerdas y nudos de colores? ¡Gipus! ¡Correcto! ¿Cuál es el objeto de metal utilizado para abrir puertas? ¡La llave! ¡Correcto! ¿Cuál es el nombre de la película animada cuyos protagonistas son las emociones? ¡Acaban de estrenarla! ¡Y sentimentales! ¡No! ¡Y senamela! Ahora hay una nueva emoción incluso ¡Incomprendidos! ¡No! ¡Y sensibles! ¡Esta es la segunda parte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguanta de las emociones! ¡Oh, Dios! ¡Au, au, au! ¡Au! ¡Vamos! ¡Tú estás reflejando en esas emociones ahorita! ¡Vamos! ¡Y senamencia! ¿Qué? ¡Inmensamente! ¡No! ¡Inmensamente no! ¡Intensamente! ¡Correcto! ¡Intensamente! ¡Vamos! ¿Cuál es el animal que apareció cuando Jesús fue bautizado? ¡La paloma! ¡Correcto! ¿Cuál es el nombre de la novia de Popeye? ¡Olivia! ¡Correcto! ¿Cuál es el material con el que se fabricaban los pañales en la antigüedad? ¡La tela! ¡El juego ha terminado! ¡Lo han ganado los combatientes por 3 a 2! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ya la sale al lado! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Ahí! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡100 puntos! Este es el marcador 1000 a 150 a favor de los combatientes. ¡Vamos por información comercial! ¡Vamos! ¡Señor Parque! ¡Vamos! 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 ¡No!